Con puntualidad llegamos al Hospital General de Valencia, donde hemos quedado con el grupo Valencia y Amigos de las Bicis, para ir hasta Posa Playa. Tras escuchar las explicaciones pertinentes de nuestra guía Begoña, salimos raudos al encuentro del último integrante del grupo, Eduardo, que nos espera en el Centro Comercial de Sarek, disfrutando de los amplios carriles bici de la Circunvalación de Valencia. Una excursión dominical en muy buena compañía, sin más pretensiones que pasar un buen rato, a la que si queréis nos podéis acompañar. ¡Suscríbete al canal! Enseguida llegamos al Centro Comercial de Sarek, donde nos está esperando Eduardo, y aprovechamos para hacer una pequeña parada técnica. Al salir, nos damos un volteo por la Ciudad de las Ciencias, para acabar saliendo del Viejo Cauce y seguir por el Paseo de la Alameda, una de las zonas más bonitas y apreciadas de Valencia. Enseguida llegamos al Centro Comercial de Sarek, donde nos está esperando el Centro Comercial de Sarek, donde nos está esperando el Centro Comercial de Sarek. Llegamos al puerto por su parte central y seguimos por la Marina hasta alcanzar las playas de la Fachada Norte, un itinerario precioso y exclusivo para bicicletas. El paseo marítimo de Valencia está vedado a la Marina. Así que vamos por el Carly Beach, más lejos de las playas, pero no sucede lo mismo con el Paseo de la Patacona, que pertenece a Alboraya y nos permite disfrutar de unas espectaculares vistas del mar Mediterráneo. ¡Gracias! 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 Entre bellos paisajes marinos llegamos finalmente a Porza Playa, tras vivir una experiencia muy agradable y saludable con nuestros nuevos amigos, donde buscaremos un barete para almorzar. Pero eso ya pertenece a nuestra privacidad. Nos queda la vuelta que haremos por el interior, siguiendo en un principio el Barranco Carayset, mientras nos vamos despidiendo de los integrantes de nuestro estupendo grupo. Ana, Eduardo, Gonzalo, Julián, Rafa y nuestra superguía Begoña. No se te olvide darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro inhóspito canal, para no perderte ninguno de nuestros nuevos recorritos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!